Buena que buena que tu cheluru Ya vos tu ni papi no may mi Odi la muri magofi Apeju huele lo gundu yu Onsola hankin ulu ponte ya vapeji Ni vante jale lulu Odi guaghekhe shaake ni honne vun na mavele Na nene nene nungu nangu shikela lulu Odi guaghekhe jire kham na meere Yantong wana hape Na nene nabotu ni sana Olo na wento kong wana jisoso no ponte ya Apeje tu ni aile Vas, vas, vas al studio Yantabula Yantong wana kong wana jisoso no ponte ya Yantong wana jisoso no ponte ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!